Humberto siempre habla, Toby, de un... bueno, él ha dicho muchas cosas siempre, frases que él tiene como célebres que se me han quedado. Y una de las cosas que se me quedó siempre fue lo de, hemos perdido el poder de asombro. Siempre dice eso Humberto. Llega un punto donde la gente como que se acostumbra, ¿no? Y es lamentable, porque en marzo hemos pasado más de mil muertos de COVID. Mil, un poquito, mil cinco, mil veinte, no sé, por ahí. Y perdimos el poder de asombro. Leemos dos hermanas médicas que mueren de COVID. Cada vez hay más jóvenes desde 20, 25 años que ingresan a los hospitales. Personas que están en... sin camas de terapia intensiva. Mucha gente que nos anima a ir luego al hospital porque cree que es una gripeciña, como decía el bestia de Bolsonaro. Entonces parece ser que se pierde el poder de asombro. Nos terminamos acostumbrando. Algunos me dirán, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a ponernos a llorar? Yo creo que hay que ponerse a exigir. Es increíble cómo se le ha perdonado a este gobierno colorado. Es increíble. Ningún otro gobierno que hubiera estado, o otro presidente, si no tuviera la convivencia de Cartes, no hubiera resistido esto. Probablemente, no sé, si Nicanor Duarte Frutos hubiera sido presidente y no existiera, y existieran todos al mismo tiempo como ahora, no hubiera aguantado. Estoy pensando, ¿no? En voz alta nada más. Muertes, pésima gestión, corrupción. Hemos perdido el poder de asombro. Ya pasa de fino Mario Abdo Benítez como si nada. Es un inútil absoluto. Le leí al monseñor, hoy también sale en la tapa del diario, de uno de los diarios, al monseñor Valenzuela, que dice que le nota al presidente desorientado. Por supuesto que está desorientado. ¿Cómo no va a estar desorientado si no tiene la más mínima idea de lo que está haciendo? Un país que no tiene vacunas. Cuando vemos Argentina llegó ayer o se fueron a buscar o están llegando un millón de vacunas. ¡Un millón! Entonces nos encontramos en una situación donde nuestros héroes son los médicos, nuestras heroínas médicas, enfermeras, enfermeros. Se nos hace normal mirar fotos de hospitales llenos por una mala gestión. Ningún otro presidente de la República hubiera aguantado más tiempo aquí. No se puede seguir soportando esta inutilidad. Ya no pasa. También otra frase de Humberto decía, ¿es corrupto o es chambón? No importa ya si es corrupto, si es chambón. No importa en el sentido de que no da más. No se puede. Y a los conservadores de siempre que dicen, no, pero qué va a pasar, si va a venir fulano, mengano. No podemos hacer ese tipo de especulaciones. Porque nos damos cuenta que esto no funciona. Dicen que va a venir 10.000 vacunas. 10.000 vacunas. No sabemos ni la fecha, ni cuándo, ni ahora, ni quién se va a poner las vacunas. No alcanzan 10.000 vacunas. Euclides había dicho que se iba a ir a hablar con el cónsul de San Pablo, de China. Hasta ahora no salió a decir si habló o no habló. Ya pasó más de una semana. Ya pasó más de una semana, casi 15 días, que también el canciller Euclides Acevedo decía, le pedimos a nuestros aliados. Taiwán, Estados Unidos. A lo mejor Estados Unidos después de algún momento ha dado, dice, sí, bueno, listo, ya le vacuné a todos allá por julio. Toma, te envío dos millones de vacunas. La urgencia es ahora. La urgencia es ahora.